y que pasaderices bienvenidos de nuevo a resident evil 7 y lo dejamos aquí ya teníamos la tercera cabeza así que podemos abrir la puerta para salir vamos a salir afuera tíos a ver que hay vamos allá hay que pasar al lado de la abuela así que bueno espero que no haya susto no hay susto vale bien 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 tranquilidad esto estaba abierto sigue cantando la abuela y por nada la dejaremos cantando y listo vamos a poner esto aquí espero que no pase nada vale qué pasa que no se abre a vale pues estamos fuera por fin estamos fuera después de lo que hemos pasado tíos ha sido un sufrimiento de la hostia puedo hacer algo aquí parece que no vale como sonó así de repente y qué mal rollo vale tendremos que ir a esa caravana pero primero quiero mirar por aquí que seguro que hay algo míralo una hierba pólvora y y ya y las gracias bueno vale vamos a correr un poquito no corre mucho el personaje pero bueno esto no se podrá romper parece muy a cajo los que se rompen pues no no se rompe no hay que mirar muy bien porque puede haber cosas en todos los sitios tíos y no me quiero dejar cositas por recoger a ver a ver encima no se ve una mierda no se ve una una mierda pero bueno esta puerta ya lo he visto en otros vídeos más adelante sí que entraremos por aquí pero pide dos tarjetas una azul y una roja así que de momento nada y supongo que habrá algo más por aquí a ver tenemos que ir por ahí ahora cuando hayamos hecho lo de la caravana o hacer de la caravana primero vamos a seguir esto es algo no no es nada y y y y y a ver si hay algo más por allí dios no sea que me lo deje a ver quietos vale otra hierba una basura vacía ahí no hay nada es la puerta por aquí puedo meter si me puedo meter moneda antigua la gente separador esto sí que no no había salido nunca no sé qué hará eso exactamente qué hace para descomponer objetos y separar el fluido químico teniéndose un objeto que se que puede reutilizarse con que lo puedo combinar a con balas vale o sea que puedo deshacer un o una cosa de curarme o balas y así pues digamos que obtener los materiales base pues muy bien esto no es nada y por aquí ya hay una salida a lo que sea pero bueno vamos a la caravana de hecho me falta aquí una linterna en serio una linterna me daría la vida funcionando parece que haya nata y por aquí por aquí si hay fluido químico y fluido químico anda mira hola y vamos tenemos que dejar un montón de cosas en la caja una pistola no puedo coger nada espérate vamos a dejar las hierbas vamos a dejar la pólvora la moneda también creo que aquí ya suplementos vale esto también se usa para combinar parece y esto también vamos a dejar todo vale ok fuera vamos a mirar lo que tenemos aquí esto es para guardar lo vamos a guardar ahora espera un momentito cogemos la pistola que está rota por lo visto parece que es la mía la del principio pero no estoy seguro es la mía jaja unos sujetadores a lo mejor es de zoe claro hombre ahí fantaseando está tu mujer todavía por aquí hombre vamos a pillar esto que es esteroides estabilizador que dice velocidad de recarga y por aquí está la magnum vamos a coger otra moneda esta foto de la familia es demasiado tarde para ellos y bueno tenemos un vídeo por si queremos ver alguna cinta que nos salga vale me siento cada vez más extraña pronto me convertiré en lo mismo que mamá y papá esto es culpa de ella debería escaparme no no puedo si se diera cuenta me mataría esa mujer que vino con ella mía seguro que sabe algo si tuviera el suero podría curarme yo misma tengo que seguir investigando mía llego con la niña me parece muy raro no que mía llegase con la niña no sé no me cuadra pide nueve monedas nueve monedas yo creo que me interesa más pillar mínimo los esteroides antes que la record o sea que la magnum tengo siete monedas además no tengo suficientes ocho en total vamos a cogerlas y vamos a ir metiendo voy a coger los esteroides efe moneda efe moneda y moneda si pero y me lo pincho directamente ya porque esto ya sabéis que no sube la vida así que pago 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 ni que ya está más vida vida máxima aumentada ok y tengo cinco en realidad podría cogerme esto también pero no sé si bueno venga en vez de ahorrar para la magnum pues echamos aquí las monedas y ya está y fuera si aparecía recurso en la moneda tal cual le das al tabulador estaría guay por qué no me deja a ver más a vale error mía efe y efe ya está me dame de estabilizador ok esto también se pincha tal cual pago muy bien pues nada ya tenemos el estabilizador y y mercía recarga aumentado ahora no podemos probar pero bueno se notará se notará papus y aquí fuera me he dejado una hierba creo adentrar aquí no mira si hay algo hay algo aquí parece que no hay nada de mierda por cierto vale aquí no hay nada aquí tampoco tampoco no ningún muñecajo que yo vea y aquí abajo tampoco hay nada tíos pues ya está estamos listos supongo que encontraremos alguna cinta de milio voy a coger vale sabía que iba a sonar voy a coger la hierba o esto amarillo que había aquí voy voy teléfono esto eh segurísimo pues si gracias vas a ayudarme a salir mi familia y yo estamos contaminados no puedo ir de aquí están contaminados debe ser como un virus raro el suero debería eliminar esa cosa del cuerpo solo si no estás en estado avanzado el suero donde está si supiera donde está ya me habría ido vale pero creo que mi madre lo ha escondido en alguna parte de la casa vieja si lo conseguimos salvaría a mía y nos iríamos si y yo también la casa está junto a la mano te están buscando vale entonces ahora en vez de al padre nos vamos a enfrentar a la madre y tenemos que encontrar un suero que se supone que va a curar a mía y va a curar a a zoe entonces cuando hagamos eso pues podremos largarnos de aquí esta zona nos la enseñó mía cuando huía de la madre se supone así que ya más o menos algo me la sé vale tíos así que vamos allá además en esta zona al principio no hay mucho susto así que eso está genial voy a decirlo una linterna por favor porque no funciona la linterna porque no se pone sola no se ve más como no se es que no se conoce misión y eh bichos munición y bichos y por aquí hay algo aparte que no veo nada pues no parece que haya nada y aquí esta cosa sospechosa no hay nada eh vale pues ya estamos aquí hay bichos eh ojo toma muerte de biche manda un logro no sé por qué esto es personal otro menos ojo es algún tipo de plano para construir un lanzallamas vale y no puedo llevármelo ni nada uy 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 no me piques fuera vale tres bichos fuera eh ocho de febrero mil ochocientos dos no sé qué está por qué sale eso ahora mismo por qué no sale la linterna en serio vale que que más o menos veo pero joder tíos que se queda muy oscuro vale por aquí no hay un hay una pedazo de pelota enorme y de ahí salen bichos tíos así que por ahí no y me parece que vamos a tener que pasar corriendo por aquí por aquí pasábamos con lo de mía no subas arriba está ella vale pero vamos a tener que correr corramos fuera corre vale no nos han hecho nada así que mejor esto que es el mapa bien sigo para adelante este cuadro es el mejor y con una bolsa en la cabeza aquí no hay nada aquí mira te agachas y ves más es que es increíble me he recordado esto pasaba en otro juego que ya jugué ya de miedo en el devil within pasaba igual te agachabas y veías más increíble bueno aquí veo una pieza de lanza llamas segurísimo sí el mango vale y por lo visto parece que son dos piezas y aquí está la mochila la mochila dios mochila mochila gracias gracias a dios o sea una fila más una fila más de huecos ha costado ya ha costado pero mira vale muñecajo muñecajo tengo baúl tengo baúl aquí y vámonos por aquí tampoco en el pantalón se ven cosas da mal rollo eh vale y podemos seguir por aquí o no vale munición fluido y que más hay algo más aquí es que no veo y vosotros claro no vais a ver una mierda tampoco allí seguramente haya cosas a ese lado pero para ir a ese lado hay que cruzar y mía cruzaba usando la figura nosotros no tenemos figura así que tenemos que cruzar puta puta bicha bueno que me ha dado joder macho no hay forma de darles eh ah es que si estás dando todo el rato al ataque no se quedan quietos vale ya está pues me han pegado una me han pegado una que pasa esta música rara voy a cerrar ahí que mal rollo tíos vale y por aquí nos pasa igual seguramente haya bichos y hay que pasar corriendo así que vamos a hacerlo despacito abro esto combustible cierro aquí hay algo no no hay nada más seguro que hay cosas pero entre que tengo en la luz el reflejo ah pues no no hay bichos pensaba que sí hay bichos ahí en el armario pero sin lanzallamas no podemos no podemos hacer nada y aquí uy no 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 abro del todo se termina de cerrar la puerta o no se va a quedar así esto está cerrado con ganzúa aquí no puedo entrar pues seguimos pues seguimos le damos la segunda parte de danza de llamas pero aquí hay algo sí vale aquí seguramente hay una ganzúa sí y psico estimulantes mal rollo eso que se ve ahí tío en el pantano y se oyen como ruidos así que hay que haber algo te mueres y tal aquí hay otra bola de estas pasando corre corre joder corre hay muchos eh hay muchos bichos vale vale la segunda pieza la segunda pieza de lanzallamas pues ahora si combino esto con esto tengo lanzallamas vale y ya viene cargado tíos así que en el 4 está en el 4 en el 4 yo me lo pondría en otro número la verdad pero vamos a escuchar un momento a ver si viene algún muñecajo moviendo la cabeza parece que no 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 me parece no me parece que haya eh fuera vamos a hacerlo de las arañas ah que bien no fuera vale soy el exterminador madre mía me parece que ya hay esas arañas vamos me lo llevo todo todo ahora sí que me caben cosas tíos y es una es una gozada combustible sólido vale esto se puede combinar seguro para hacer más combustible del lanzallamas segurísimo con esto me hice un lanzallamas vale 100 gg entonces ahora voy a meter por aquí a ver vamos a ver fuera vale a esperar que está el mando puesto lo tengo que desenchufar eh vale 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 es una locura vale por aquí hay un pasadizo os lo he visto a ver que mal esto poco más ya está no sé si volverá a salir o no pero no me fío eh así que vamos a hacer lo que haya que hacer aquí y nos vamos por el agujero y ya está pero para que quedarse ¿no? si no hace falta nos vamos y punto vale combustible sólido vale esto es para hacer más de lanzallamas parece que es es la zona ¿no? de lanzallamas así que habrá que llevar eh 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 condición de lanzallamas no me cabe no me cabe tengo más de esto si lo combino con esto combinamos y ya está una vez más tengo un cojón eh vámonos hay algo más que me voy muy rápido muy alegremente lo bueno es que da luz la mierda esta da luz fijaros da un poquito de luz miras o no aquí había no estaba lo del mapa y tal pero no había nada más donde si había algo y no puedo hacer nada aquí aquí había bichos y corrí y no miré así que vamos a verlo vale ya como deja expulsado se vuelve loco empieza a echar echa saco fuego y tiene que gastar la vida esta hay más eh te mueres te mueres te mueres te mueres con 3 de combustible matas a vale matas a una la verdad es que no renta eh F aquí no va a haber nada eh bichos ah pues si hay una planta una planta con bichos que rico esto no se puede cerrar me parece que haya más cosas eeeh voy, voy, voy voy, no vale pues nada nos vamos a a ir por el agujero nos vamos a ir por el agujero han vuelto a salir las bolas de bichos a ver no, no, no salen vale vamos por aquí tengo que guardar no he guardado allí hubiera vuelto a guardar se ha cerrado una puerta bueno voy petado ahora mismo eh y me deja un cajón ahora que lo pienso no se ve nada ahí no se ve nada voy a, voy a abrir voy a abrir el cajón eh me quedo sin voz y tal voy a abrir el cajón este cambio una ganzúa por lo que hay aquí a ver que hay un medicamento pues no ha rentado eh era preferible era preferible quedarse el medicamento la ganzúa eh más que nada porque luego ganzúa así que ahora si se ve algo más pero antes no se vio una mierda eh vale aquí hay una pieza eh izan que me dices loca voy a coger la estatuilla que pasa ya está bien mía quiero respuestas lo sé lo sé es verdad y quería explicártelo pero yo solo solo recuerdo algunas cosas el resto se ha ido coño el Lucas papá no te importa que me lleve a mamá un rato no te quedes ahí haz algo muy bien no hayamos conocido al niño en todo su esplendor el niño se ha hecho mayor dame un poquito de luz señor danza llamas que investigue todo esto solo está la estatuilla solamente solamente la sí parece que sí eh me da la sensación de que ahora vamos a coger esto y cuando cojamos esto y volvamos al otro lado va a estar la vieja loca en cuyo caso pues no va a molar nada así que venga prácticamente normal tengo un hueco cojo esto ya veréis eh en cuanto volvamos va a estar la loca por la casa la mamá loca anda fijaros en el ruidito si no te fijas te pierdes muchos muñecos de estos macho el tío que está muy cerca por irlo bien tíos es lo malo vale dónde estás vieja loca dónde estás mira justo me ha hecho un auto guardado encima es que es que se fijo no sabía arañas quita que me quiero ir coño muy bien y las pokemon pero se mueren ahí estás no estoy en ningún lado fuera loca anda pues yo quiero ir para allá sabes anda un bicho se queda ahí en todo el medio para ti vamos a pasar para acá que simpática que simpática hay que pasar por ahí tíos no sé cómo lo veis pero está justo en el camino no sé que se haya movido un poco ahora estaba justo en el camino bueno vale ahora puedo adiós señora paseselo bien por ahí paseselo muy bien hay que pasar por aquí a ver déjame esto y vamos a hacer formas la araña ya la hice una vez solo tengo que hacerla otra vez F coño pues está bien ¿no? ahí la araña venenoza letal vámonos vámonos tíos no quiero estar con la mujer esta mucho tiempo así que go please fast ahora enciende la linterna no te lo pierdas será cabrón hay bichos eh muchos bichos joder dios joder eh 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 son de esos además eso te pica y te mueres o sea que lo sepáis que bien seguro que hasta aquí era la mujer va a dar por culo eh voy hiper petao o sea tengo que que necesito una caja dejar cosas o algo no se ve nada escalera vale hay un cuervo o sea que no podría subir de todas formas y aquí hay algo no no veo nada eh vale tengo que ir por el agujero sí o sí o sea sí o también pero voy a mirar primero la puerta bueno claro la palanca estaba ahí abajo voy a mirar aquí hola tiene una nota f zoe has intentado colarte en la segunda planta otra vez verdad te creías que no me iba a dar cuenta incluso después de lo que ha le ha pasado a evelyn tú sigues con lo de ese medicamento extraño que pretendes hacer con mi altar más te vale no poner tus manos asquerosas en él nadie toca mi altar sagrado está fatal eh te crees que tu padre y yo somos idiotas niñata mimada y patética ojalá no hubieras porque está en mayúsculas que lo hubieras bueno está en letras ahí raras además de ser patética sigues menospreciando a tus padres y encima intentas escapar de tu hogar después de todo lo que hemos hecho por ti patética patética como te pille tocando mi altar voy a arrancarte el corazón para servirlo asado en la cazuela está fatal esta mujer eh imaginaros tener una madre así o sea vale pues me ha entrado el fluido no sé cómo pero me ha entrado vale pues me voy marito cuervo vale o sea hay que bajar hay que bajar al agujero me acuerdo cuando salió Evelyn aquí tíos que mal rollo no es mal que llevo un encendedor muy rico y como ve algo le voy a quemar entero voy a tener una linterna ahora si no hijos de puta no se ve nada escuchamos no sé aquella una figurita cuchillo vale me entra también han salido bichos pero parece que se quedan enganchados y no pueden hacer nada aquí hay un fluido hay un muñeco eh aquí vale tenemos la palanca ahí tenemos un fluido ahí y ya está eh no creo que haya nada más en cuanto cojamos la palanca va a pasar algo así que vamos a combinar método combi y que combino pues como no haga otra de hierba pues venga otra de otro medicamento tíos ya tengo dos de tres vamos un poco eh hasta arriba y la palanca ocupa espacio claro bueno pues descarta una hierba ¿cuántos huecos pide? mmm uno pues combino esta también venga ya está vale sigue un hueco ¿pasa algo? ¿que es eso? ¿que es eso? ¿que es ahí? es un bicho volador si era un bicho volador vale pues parece que ya tenemos la manivela y pasamos al otro lado ya está pues gg de momento no hay susto eh voy a cogerla recortada por si acaso otro bicho a ver antes de que me den el susto y me den por culo pues los mato de lejos con la pistola tíos una bala una bala ahora mismo no no me preocupa tanto vale vale un poco tarde ¿no? porque ya habíamos salido pero bueno vale vale pues parece que tranquilo está tranquilo web vamos a usar esto y sale un puentecillo muy bien y ahora con esta manivela podemos ir y abrir el otro puente que está en el pantano supongo que es lo que hay que hacer para no correr que la señora anda por aquí todavía no es mal que los estos de bichos no vuelen a salir a ver a ver a ver a ver a ver señora señora está aquí eh ah bueno solo hay bichos vale y aquí está ahí será perro hola me ves me ves esa que me coges yo me puedo ir por otro lado eh vale vale supongo que vendrá en esa dirección así que vengo por aquí porque no creo que se quede ahí estática si se queda ahí estática no puedo pasar así que hola no no me has pillado había bichos dios hay bichos aquí fuera fuera ya 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 relax he gastado mucho combustible me excita a mi claro lo que tiene vamos a poner esto vale vale y lista ya estamos a este lado me quedo un poco más tranquilo otro medicamento madre mía no hay demasiados medicamentos ahora mismo una zona de guardado porfa verás verás que no me va a caber todo una moneda una moneda un cofre llave del cuervo no me jodas y no me cabe no me cabe la llave del cuervo vale en serio viene para acá como no me va a caber si he usado esto eh lo he usado o no pues y esto combina con nada la he oído a la mujer lo único que puedo hacer es descartar chismes o o intentar ir a la caja ¿dónde estaba la caja? es que después de haber llegado aquí no llevarse la llave es una putada eh balas no puedo dejar balas no puedo dejar nada puedo usar eh medicamentos y yo que sé ¿está por aquí? no ¿puedo usar otro? no, no deja si no estás tocado un poco no te deja usarlo vale pues le tiro creo que hay tengo bastante de momento vale caso es que se la oyo como si estuviera aquí a la perra eh tengo que cruzar corriendo porque está por aquí la cansinoide se supone que va dando vueltas pero vaya está justo siempre donde yo quiero entrar ¿y esto? antes no estaba eh ¿acabo de poner ella o qué? ¿en serio? ¿en serio? bueno si gasto suficiente lanzallamas haría hueco supongo ¿no? no porque está aquí como apilado así que no no cuenta como hueco hay pólvora ahí en la ventana hola hasta luego sí aquí ha puesto otro eh la asquerosa me ha escapado señora loca me voy a ir a la ahí a la caravana y voy a dejar todo lo que pueda o sea no hay ningún botón que le des y encienda la linterna en 5 no loca loca por un beso tuyo loca está está aquí no me ha visto toma ya qué bien programada está el juego está programadisimamente bien eh habéis visto ¿no? he pasado al lado suya corriendo y no me ve el gg y se va para allá a lo loco pues nada yo voy despacito ah no, que se daba la vuelta ¿no? se daba la vuelta se daba la vuelta creo que si me ha puesto huevos en sitios de nuevo así que vamos a ir directos por el puente el estimulante ha estado bien ahí, pero lo he usado más bien poco la verdad no lo he aprovechado me da la sensación que cuando intenta abrir va a venir alguien aquí a tocar los huevos a ver me cago en la puta, es que lo sabía cosa bien ¿y ahora qué? eh, hola pues nada pues te voy a poner calientita, moza ya verás esto no me gusta la verdad hay más nada, nada, nada hay que usar el lanzallamas así en plan random, a donde pilles y ya está, porque si no nada, no puedo muy bien buenas señoras mi luz me dice cojones ¿en serio? vale me mata esta mierda ¿cómo saco de aquí? me está matando joder vale muy bien se ha quedado ahí como el líquido tío super raro vamos a recargar seguro que tiene algo encima pero no lo ha dado así que voy a aprovechar y abro tíos vale aquí es la zona de la casa que no quiere ver nadie ¿qué es esto? ¿qué? target adquired he encontrado algo importante ¿vale? acerca del suero de series los siguientes elementos sirven para sintetizar el suero nervio craneal de un serie D nervio periférico de un serie D creo que es esto vale ¿y cómo? no puedo coger nada no hay nada para coger el bate vendría bien la verdad puestos a y claro el teléfono si no ¿para qué van a poner un teléfono aquí? voy un momento dame un segundo madre mía la niña es ahí a ver ¿qué? ¿qué hizo E tíos? ¿eh? ¿en serio? yo me esperaba conversación la verdad bueno vamos a ver qué más hay aquí eh había teléfono pero ¿qué es esto? pero no había para guardar ¿verdad? creo que no me pitan los oídos durante todo el día y no he podido dormir desde que apareció esa niña es lo que dice Zoe hay algo extraño en esa pequeña y en la chica que venía con ella veo cosas escucho cosas no puedo evitar las náuseas he ido al médico a la ciudad y me han hecho una radiografía ¿qué me está pasando? este es de la mujer ¿eh? la niña me ha dado un regalo he puesto el regalo en el cuarto secreto al final en la segunda planta donde nadie lo encontrará ¿vale? ese brazo es una muestra de confianza de la niña ese brazo nos llevará a la felicidad y todo el que intente corromper esa felicidad no voy a permitir que vivan claro que sí qué locura mujer estás para rastre o sea no se ve nada adiós ah mira aquí munición de pistola no salgo con el cajón y tal no puedo salir ay Dios mío a ver a ver estoy cagado ¿eh? porque esta zona no me no me inspira nada de confianza vale otro puzzle vamos a matar al muñeco vamos a abrir claro que sí vamos a cotillar nada aquí nos pide que pongamos algo que pese también no tengo nada la balanza y la puerta parecen estar conectadas claro pues nada habrá quien matar a la mujer para quitarla la lámpara pues se ha aferrado a ella con mucha fuerza tíos iba a ser eso aquí quitarla la lámpara sí o sí vámonos para abajo a ver si está y dónde está aquí no hay nada joder otra vez el teléfono no está fallando hay que llamar a la timofónica ¿tienes el suero? acabo de terminar con tu madre y sus bichos podrías haberme avisado lo siento ¿qué hay del suero? no lo encontré pero sé cómo crearlo el brazo y la cabeza de un serie de no puede ser ¿cabeza? creo que tengo algo parecido el serie de el brazo no estoy segura ¿has registrado la casa? no, aún no aún me queda la segunda planta claro que es donde está el brazo ve a la caravana después sí, claro me hace muchísima gracia tíos se supone que ella también está en la casa y te llama al teléfono a un teléfono que está en la casa y que hay millones de teléfonos aquí uy ¿qué estoy oyendo? ¿de dónde? ¿de dónde viene el ruido? bueno aquí hay algo ¿no? no hay nada aunque se ha roto esto ¿no? pero oiga yo quiero guardar ¿sabe? una polla ¿qué demonios? una polla una polla a por la suegra vámonos ahora sí hay luz ¿no? hijo de puta me da por culo de la linterna pero a más no poder vamos apunta vaya mal luz es precioso ¿eh? este lugar es una maravilla un túnel gusanitos mira vamos a comernos un gusano y como el último superviviente beer grills bueno verás tú ahora que suba va a pasar algo seguro no puedo mirar nada no puedo mirar nada ¿dónde estoy? espérate un momento esa puerta la que estaba bloqueada ¿no? vamos a abrirla sí desbloqueado vale así me gusta y ahora escalera para arriba y escalera por aquí ¿para dónde voy? no se ve nada adiós vale acabo de salir por aquí probemos esta F una foto espérate que estas son de las de sí he ocultado algo aquí bla 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 ¿esto dónde es? un váter y un montón de colillas pues ahora mismo ahora mismo no sé si he pasado ya o no o todavía no he llegado qué lugar ¿no? más bonito esto está abierto desde luego así que por aquí podré ir se la oye ahí abajo se está cerrando una pueta un agente de no sé cuántos esto es para hacer danza llamas esto cerrado hay hierbas también que no me caben es que no me cabe nada combustible sólida hay algo más que me pueda llevar creo que no ¿no? esto está cerrado por aquí hay un par de hierbas las he visto no sufráis las he visto pero no me caben así que estoy mirando ¿o qué suena es esto? hay muñeco 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 me parece ¿no? que haya muñeco vale las hierbas pues voy a intentar salir volver a la caravana vale llevamos muchos kits de curar medicamentos lo volvemos a huir imagino voy a coger las hierbas y ya está y pelea pelea contra el boss ya habrá un guardado aquí y pelearemos vale voy a ir con pipa primero guardado os lo dije suena por ahí bichos aquí no hay nada macetas no me gusta suena de aquí de los que yo supongo que están ahí detrás de la puerta nuestra amiga pero lo mismo ¿no? ¿dónde estás? cancinoide sí pinta que sí lavadora un agujero yo quiero mirar por aquí antes de nada quiero quiero mirar que pueda haber algo que me resulte bien por ejemplo hostias que me asusto me asusto vale ya está por aquí ya nada esto no se puede abrir tenemos esa puerta que básicamente nos da igual o sea 4 mejor esto es más efectivo voy a ir por aquí primero 5 estimulantes podríamos usarlos la verdad pero a ver cerrada supongo que tendré que subir sí o sí arañas arañez o sea que si abriese esa puerta llena de arañas te las comias ¿no? con patatas parece tranquilo esto de momento vale va a aparecer en cualquier momento la señora o sea que suena algo por ahí así que agarraros los machos agarraros los machos se oye algo se oye algo bueno tíos vámonos bueno esa ventana tiene pinza sospechosa también a ver sí no no llegabas no llegabas órete que maten los infiernos ahí está pues de momento hasta ahí a ver por dónde va la señora aquí que hay planta y quemador pero ya no cabe en plantas sí pero en combustible no ¿puedo hacer más combustible? vamos a usar esto quita dame esto ¿dónde vienes? ¿vienes señora? ¿señora? ¿está por aquí señora? a ver dime dónde hay cosas aquí hay hola ¿qué es? ¿me lo puedo coger? sí qué tensión ¿no? así más gratuita ¿dónde está? es como un puto un puto bicho asqueroso que se queme y tal abra abra el cajón ¿se ha quedado a pillado? ¿en serio? pues nada tómese vale se ha ido se fue qué cosas 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 o sea no puedo ¿dónde hay más cosas? aquí y abajo ¿no? abajo hay bastantes cosas ¿por dónde viene señora? vale la veo la veo la veo ¿qué está haciendo? está poniendo un huevo está plantando algo está plantando algo no o sea lo que puede no no me gusta eso es da un mal rollo tío parece una una puta araña se va ahí voy a salir abajo ¿no? parece ¿bajas? podrías bajar saltando casi mejor ¿no? dame esto se me ha ido ya el psicoestimulante hierba ¿dónde está la señora? ¿no? no me gusta no me gusta esto demasiado cerca ¿o no? da igual se va no se va ¿no? pero mujer si la estoy quemando el hombre se muere estoy tocado he hecho esta mierda no me fío ni un pel ¿no? mira ¿te ha gustado? lleva como un pañal raro asqueroso toma se lo he roto que alegría es asquerosísimo es asquerosísimo esto lo puede abrir ¿no? vale ¿qué hay aquí? munición de pistola está echando agua ¿eh? ¿dónde? es por aquí luego para allá no arriba tíos es arriba ha expuesto un huevo de esos esta preña mira te la llevas te la llevaste coño se va no con esto no con la pistola todavía pero con esto hay que perseguirla yo creo para que no ponga huevos ¿qué dices señora? ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí no se la lleva toma toma y se va para abajo no me jodas ¿dónde? ¿dónde? ante ve ante ve ante ve parece que es ahí donde hay que hacerle daño es que no lo sé me queda claro nada claro voy a gastar un poquito de de pistola yo creo no lo sé me está poniendo otro huevo eso es que suena ahí arriba suena ahí arriba ya te digo moscas moscas ¿qué que ensina tíos? llevo 10 10 minutos fácil de pelea ha puesto un huevo aquí ¿pero dónde está ahora? mírala ¿qué pasa? me he caído no sé qué estaba haciendo pero me he caído ¿se ha muerto? muérete de una vez ¿vale? creo que se ha muerto y yo me he caído y no he visto la animación de morirse ni nada que apostamos ¿dónde se murió a todo esto? ahora sí que puedo pillar más balas ¿y dónde murió esta mujer? por aquí ¿no? ¿o qué? sí pero no me cabe no me cabe la lámpara ah vale la rejilla la rejilla esta esta salida está bloqueada ah y ahora ya no porque se rompe así porque sí tíos o sea yo me suena haber visto en un munición en un gameplay de alguien que mataba a la mujer aquí en esta sala y esto se caía solo ¿me entiendes? se entiende que al matar a la mujer pues se cae vale pero así tan gratuitamente como ha pasado no se morrar hola vuelvo a casa no hay nada más no hay nada más pues aquí estoy vale tengo que guardar muchas cosas para volver y pillar todo lo que me deja allí que no he podido cogerlo así que voy a recargar el lanzallamas y dejo municiones tíos eso me lo que se me ocurre voy a cortar de todas formas vamos a dejarlo aquí y ahora yo me dedico tranquilamente a a coger todo lo que me he dejado en esa zona porque ya no vamos a volver vamos a volver a la puerta del cuervo y de ahí para arriba a poner la lámpara y ver que hay así que nada chicos un besito que os quiero huevo y que nos vemos en el próximo vídeo chao vamos los tenisers defendamos nuestra gusta dejando un pulgar arriba conocido cual me gusta en ajusta tu sonrisa sin esperar nada a cambio por eso él se merece y precisa tu comentario sube vídeos a diario que diferente contenido nunca miro el salario y tampoco quiso hacer ruido ahora miles se han unido demostrando lo contrario mucho más que un usuario ¿a qué esperas para estar suscrito?